Son las razas, oigan, y vamos a cambiar de tema porque luego de que algunas personas criticaron, entre ellas yo, a Yuri y a María León por fingir una pelea en redes sociales para la promoción de su nueva colaboración, ¿cómo se defiende Yuri y además qué creen salió a la defensa de su amiga y amiga y amiga, Ninel Conde, quien fue vinculada con el narcotráfico? Tras las críticas recibidas por la forma en que Yuri y María León decidieron iniciar la promoción de su dueto musical, simulando una discusión en redes sociales, La Jarocha se pronuncia al respecto asegurando que todo es parte de nuevas formas publicitarias. Pues mira, tendré muy amplia trayectoria, pero es lo nuevo, mi amor, y los viejitos tenemos que adaptarnos a lo nuevito, y es lo que los nuevos están haciendo, mucha gente lo está haciendo de otra manera, de una manera así, de otra manera, hablar, que se hable, que se llame la atención, ahora sí que en la tierra que puedes hacer lo que vieses, siempre y cuando no sea algo que hiera, siempre y cuando no sea algo que afecte tu carrera, o sea, no, no pasó nada. Y hablando de afectaciones, Yuri prefiere mantenerse al margen de los señalamientos hacia Ninel Conde, quien es parte de su círculo cercano de amigos, cuando la vinculan con el narcotráfico. No, no, yo en esas cosas no me meto, mana, pues si es mi amiga no voy a hablar de mi amiga, porque si no, pues no es mi amiga. Las que hablan de las disqueamigas no son amigas, y eso ya es cosas personales, yo en esas vainas no me meto, porque soy cristiana y la Biblia dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, y con la vara que mides serás medido, y como si yo mido feo, me van a medir, mana, así que mejor, mira, calladita, me veo más bonita. Así sentencia si las acusaciones o dichos en contra del bombón asesino son falsas. Hay gente que escriben en los libros cosas que no son para vender y para comer, no se vale. Yo no voy a hablar mal de Ninel, porque la quiero y es mi amiga, y ella puede hacer lo que ella quiera. Tenemos libre albedrío para hacer lo que queremos. Pero la gente que escribe libros para ganar dinero y hace daño a las personas, no, mana, pues así les va a ir. Porque mira, el de allá arriba sí es juez, los de acá abajo no son jueces, pero los de allá arriba sí. Los que sí juzgarán y se deleitarán son los seguidores de Ninel Conde, que se suscriban a su OnlyFans, Sensual Dinámica, con la que Yuri no se solidariza. No, mana, yo soy cristiana, mana, yo canto. Yo sí canto, mana, no tengo necesidad de esas vainas. Con mucho respeto a quien lo hace, yo canto. Por eso tengo pocos seguidores. No, no, no. No cuenta de mala onda. No, 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 ella dice... No, fue súper buena onda, yo canto. No, es que sí, yo canto, pero mira lo que dice al principio, dice, yo soy cristiana. Ellos tienen una forma completamente... Pero también Ninel es cristiana. Bueno, no sé. Sí. No lo sé, pero hay que recordar que Yuri se ha sido muy radical en cuanto a esto. Yo soy pastor, ellos tienen una iglesia y no pueden... Estoy de acuerdo. Yuri es la pastora de Ninel. Sí. Ah, bueno, bueno. O sea, yo soy cristiana y yo canto. Entonces, aparte ya habla esta vaina. Bueno, eso es. Se te pega, se te pega. Pero sí le dijo mucho que, como que lo había criticado, decir, yo canto. Ella dice, pues yo canto. Bueno, sí canta. No podemos comparar la voz de Yuri con la de Ninel. Sí, pero ahí la... ¿Cuál es lo mejor? Pues Yuri. Ah, ok. Sí, no, bueno, sí. Y ahí la onda no es decir... Yo sí canto como demeritando a quien decide encuerarse o quitarse la ropa o ser sensual, porque la misma Yuri, pues hace muchos años hizo una revista desnuda. Antes de convertirse al cristianismo. Y cantaba. Y cantaba igual de hermoso. Claro, cuando estaba de pelirroja y era rebelde, y cantaba igual de hermoso. ¿Se derrugó? Sí, claro. ¿Y no te conoces? ¿Fue conejita? Fue conejita. A ver, vamos a buscarla. No, eso no le gusta a Diosito, pero ya no la busques. Claro. ¿Por qué meter a Dios con esas cosas? Pero sí se... Pero fue antes de convertirse al cristianismo. Ahora, yo nada más le recomiendo. Pues no es tan mal negocio eso de... Mira, yo sigo investigando lo de Lonely. Ninel lleva cinco días. Saca tu calculadora. Cinco días. Sí, jefe, a ver. En cinco días ha obtenido 811 likes. O sea, no quiere decir que sea total de suscriptores. No quiere decir total de suscriptores, porque hay muchos que deciden no dar like para que no los identifiquen. 811 si dieron su like. Por 20 dólares que cobra cada... Oye, 20 dólares al mes. Cada suscripción. 20 al mes. Sí, 20 al mes. Muy bien, muy bien. Son 16,220. 16,220. Y el dólar está 20.63. Ay, la mierda. 324 mil pesos. 334 mil pesos. No, 324 mil. No, 20.63. Bueno. Bueno, un aproximado. 324 mil en cinco días por 15 fotos que ha subido. Dime tú si la ecuación no falla. Hoy hablé con Gon Curiel, que él también, que él es comediante. Yo te dije, ¿qué está haciendo el OnlyFans? Él es comediante. Entonces le pregunté y me dice que sí. Le dice, ¿sabes qué? De eso vivo. Y le está yendo bien. Y ya está, ya está, es más vanidoso. Ya, ya se ponía dieta y entrena el comediante. ¿Pero qué hace? ¿Cómo son sus fotos? Él empezó de cotorreo. Él empezó este tema del OnlyFans como una rutina, platicando. Ah, platicando. Ay, sí, un día. Ah, ok, ok. Y tanto fue la idea de que hazlo, hazlo, que lo empezó a hacer. Primero como normal y ahora ya dice, no, ahora ya me tengo que cuidar, ya tengo que estar muy bien, porque es su principal ingreso. Ah, bueno. Ya ven. ¿Pero no se desnuda? No, sí. ¿O sale seco? ¿Qué, sí? De hecho, sí, hay fotografías de él bañándose. Es más, que sale con el minigón. Yo ya he visto. Eso, él es gol. Contestando a tu pregunta, amiga, sí, sí sale desnudo. Oye, lo que sí, yo nada más, yo veo que mi mona nada más, ya cada vez pregunta más. Entonces ya la estamos, ya veo cantidades, ya la estamos corrompiendo. Hermana, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hermana, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Una foto. No, 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 a eso no. Deja de boxear, deja de boxear. A eso le tienes que invertir, en verdad, horas. Es un trabajo, es un trabajo de ocho, nueve horas, en verdad. Es como posar para una revista. A ver, yo te lo produzco. No, hermano, hazlo tú. Guárdame un sábado. Guárdame un sábado y generamos. ¿Le puedes preguntar cuánto se ha producido? ¿Cuánto se ha producido? Pues tú serías el primero, pero en grande, en grande. No, o sea, imagínate nada más, tu reputación, tu imagen y tu cuerpo y tu desnudo se lo vas a dar a alguien que nunca ha hecho nada. Ahora, volviendo al tema de la nota, esto de que tanto criticamos de María León, el supuesto pleito que se estaban echando en redes, que ahora admiten que en efecto era una estrategia de publicidad. Pues sí la seguimos criticando y yo me estaba acordando justamente de que el año pasado también tuvo que ofrecer disculpas o explicar Poncho Lizárraga ese ardid de mercadotecnia que nunca le creímos al recodo, que era algo que salió, que se exhibió de cuando lo estaban. El año pasado que estaban unas imágenes detenidos, dos integrantes del grupo en una patrulla esposado. Y resultó que no, que era algo del video. Con eso preocuparon mucho a la persona. Muy chafas. Y lo mismo hizo Sebastián Yatra cuando estaba promocionando uno de sus éxitos que supuestamente en Los Ángeles lo habían detenido y subieron el video y era promoción del video. Es muy chafa eso. Belinda me está diciendo la próxima.